Y regresamos con las buenas recomendaciones tecnológicas y esas aplicaciones que siempre nos sacan de líos. Alex, por ejemplo con el tema del clima, está un poco loco a nivel nacional, no sabemos si hace frío, si hace calor, cambia el clima constantemente y a veces no sabemos ni qué ponernos. ¿Hay algo que nos ayude? Dático adicional, Beatriz, las lluvias irán hasta el mes de junio, según lo pronostica el IDEAM, que es la entidad gubernamental encargada de pronosticar cómo cambia el clima y cómo se va a comportar. La aplicación recomendada del día de hoy aquí en la revista se llama Mi Pronóstico y precisamente tiene que ver con todo este servicio que presta el IDEAM. Miren ustedes, a través de esta aplicación que está disponible para todos los sistemas operativos Android y iOS, las personas van a conocer en tiempo real cómo se está comportando el clima en la región del país en donde se encuentren. Además de eso, les va a dar un pronóstico de días, va a decir hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles y el clima que va a tener la ciudad. Además de eso, va a tener una variación, va a decir tenga cuidado porque hay probabilidad de que llueva, pero a las cinco de la tarde puede que salga el sol. Entonces, esta es otra de las funciones que nos trae aquí mi pronóstico, la aplicación del IDEAM para esta época de lluvias que se vuelve intensa en esta época del año y que, pues como ya lo decíamos, iniciando aquí el rincón web, pues se extenderán hasta junio. Hay lugares, Beatriz, que todavía persiste la sequía, también va a ser de gran utilidad porque la gente ya va a prever si no va a llover, vamos a tener más sol o, por ejemplo, las personas que estamos en el altiplano cundiboyacense o en la región central del país, pues vamos a conocer de primera mano si va a llover desde primera hora de la mañana para saber si tenemos que salir con la sombrilla en mano. Y eso también tiene que ver con el tema del tráfico porque usted sabe que cuando llueve las calles se inundan, se congestionan las vías y nos estresamos un poco. Exactamente, y además de eso nos va a tener alertas personalizadas para que nos informe acerca de cómo van a estar las lluvias o el sol intenso porque hay días también de sol que uno... Buenísimo. Recomendación, salga con su blusita por si hace sol, pero lleve su saquito, su bufanda y su paraguas. Claro que sí. Y eso lo encontramos en... Nuestra fanpage de Facebook, recuerden que nos encuentran en Twitter, en Instagram y también en la red social de mayor trascendencia en el mundo, Facebook, allí estamos como la revista CMI. También tenemos canal en YouTube, suscríbase, www.youtube.com slash la revista CMI. Y aprovechamos este espacio para mandarle un beso muy especial a todos nuestros televidentes que nos escriben por las redes sociales a través de la revista CMI, por ejemplo, como Olga Lucía que nos dice... Hola, buenos días, me gusta de la revista, la sección de música donde dan a conocer nuevos talentos. Aquí siempre, esta es una ventana para nuevos artistas, para artistas de trayectoria, tanto nacionales como internacionales, así que qué bueno que te guste pues esta sección de nuestro programa. Y que no se pierdan el cierre de la emisión de hoy de la revista porque va a estar, mejor dicho, nos vamos a poner a bailar en nuestras casas. Oscar Blanco nos escribe, felicitaciones por el programa, no me lo pierdo. Un abrazo, querido Oscar, que siempre está súper pendiente y no solo nos envía mensajes sino también fotografías de él, virando la revista con su familia y por supuesto participando de todos nuestros concursos. Bueno, y también para Mauricio Bernal nos dice, hola, mucho gusto, mi nombre es Mauricio Bernal, la sección que más me gusta es La Hora del Tinto. Mauricio, gracias, un abrazo para ti, qué bueno que te guste nuestra sección, que siempre tenemos invitados muy, muy, muy especiales. Y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya les los dijo, arroba la revista CMI, mi cuenta personal, arroba Beatriz H. Álvarez y la del señor Alex, arroba Alex Aldana, guión bajo, también recibimos ahí sus comentarios y sus mensajitos. Y como esto se trata de saludos que van y vienen, pues tenemos que saludar y darle un feliz, feliz cumpleaños a nuestra productora del programa, Vanessa Zúñiga, está hoy de plácemes. De aquí un beso muy grande que siempre está detrás de cámaras, pendiente de todos nuestros contenidos, de todos los invitados, muy juiciosa, que vengan muchos años más. Muchas bendiciones para ti, Vani. Y es la voz de nuestra conciencia, que a través del apuntador nos da todas las recomendaciones y los daticos adicionales de los artistas con los que siempre los sorprendemos aquí en el programa, pues bien, tienen autoría, se llama Vanessa Zúñiga. Mi Vani, te quiero mucho, muchísimas gracias por hacernos felices y por darnos todos estos contenidos aquí en la revista. Gracias.